Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y dentro de poco va a hacer dos años desde que tengo este estudio y no he parado de mejorar la acústica, es algo que me preocupa de verdad, ¿no? He ido comprando más paneles, mediciones casi todos los meses, cambiando los monitores de sitio, levantándolos. Al final, nuestro trabajo se basa en tomar decisiones constantemente, desde que empieza una canción hasta que sale cuántas decisiones serán. Y es que esas decisiones las tomamos por algo, por lo que escuchamos. Entonces necesitamos que la información que nos llega sea verdadera, que sea completamente fiable, ¿no? Si te fijas en la parte de atrás del estudio hay un nuevo panel, ¿sí? Está ahí. Y enfrente suyo hay otros dos. ¿Por qué? Bueno, porque en la parte de atrás, por donde está el sofá, había mucho fluter, fluter eco, ¿no? Que es ese fenómeno que aparece cuando hay dos superficies paralelas sin tratar. Y era muy incómodo. Es cierto que aquí, en el Mix Spot, pues trabajaba muy bien, pero pues eso estaba afectando al timbre de las cosas que escucho, ¿no? Al pitch, a la coloración. Entonces, ya que lo he solucionado y que ha sido todo un éxito, pues también os voy a enseñar cómo se colocan los paneles en la pared. Hay varias formas, pero tras 46 paneles que he colocado allá y aquí en mi estudio, creo que tengo algunos muy buenos consejos para darte. Muy importante esto que voy a decir, y es que acondicionar no es comprar cualquier material y colocarlo más o menos a ojo, ¿no? Bueno, pues aquí queda bien, aquí queda guay, aquí queda pro. Con mucha gente de la que tengo asesorías o que les hago revisiones de mezcla, le digo, ¿por qué yo lo escucho tan estridente o por qué yo lo escucho con tantos graves y tú no? ¿Ya has acondicionado tu sala? Y la respuesta suele ser algo así como, más o menos, algo he hecho. Y eso es un gran problema porque no es algo de más o menos. Si tú haces una suma y yo te digo, ya has hecho la suma, tú no puedes decir, más o menos, algo he hecho. Estamos hablando de cosas científicas y concretas. Si todavía no has tratado tu cuarto o si has puesto espumas de esas grises que no hacen nada o cajas de huevo que es todavía peor, te recomiendo la masterclass que tengo en mi página web de cómo acondicionar el home studio. Te la voy a dejar aquí arriba. De verdad es lo más importante de tu entorno de trabajo para que puedas hacer unas buenas grabaciones y unas buenas mezclas. Y ahora vamos con mi caso en concreto, el Flutter Eco ese que tenía en la parte de atrás. ¿Por qué aparece eso? Bueno, eso en cuanto deis una palmada se puede escuchar. Suena como un muelle, suena metálico y sucede cuando hay dos superficies paralelas y esas dos superficies están o bien sin tratar acústicamente y con algún material incluso que no es poroso, como puede ser el cristal o el metal en mi caso por la puerta. Te voy a dejar que lo escuches. Por suerte lo he corregido de una manera muy eficaz y con muy poco material, simplemente pues entendiendo un poco qué hay que hacer y acertando en el grosor, en el material y en la colocación. Pues es curioso, ¿no? ¿Cómo ibas a ver cómo soluciono el problema? Y lo más impactante es que la puerta metálica se va a quedar sin tocar, ¿no? Sería algo así como solucionar los problemas de tu home studio y que la ventana, el cristal, ni siquiera la toques, ni siquiera le tengas que poner una cortina. Y ahora sí te voy a dejar con el vídeo de todo el proceso, lo he documentado todo, te iré explicando por encima los pasos a seguir, lo que tienes que tener en cuenta y el sistema que yo utilizo para colgarlos, que me parece el más acertado, y es que no es el que viene con los paneles. Todos los paneles que yo tengo en mi estudio, los 46, son de la compañía GIK Acoustics, que no patrocina este vídeo, no ha pagado por este vídeo, pero cuando tengo productos en el estudio que funcionan, pues no hace falta que nadie me pague para hablar bien de ellos. Yo he contratado un servicio que son estos paneles, me han funcionado, por lo tanto estoy más que satisfecho. Así que nada, vamos allá. Bueno, como podéis ver en las imágenes, en la parte de adelante donde yo me siento, ya tengo todo bastante controlado, pero ahí se ve una superficie sin tratar y ahí están apareciendo los problemas, porque todo ese espacio está justo enfrente, está justo en paralelo a una puerta metálica y también a otra pequeña zona sin tratar. Bueno, también compré un perro con mucho pelo en Zoman para que me ayudase con esta tarea, pero aquí está el problema. Puerta metálica y al lado de las guitarras también un gran espacio sin tratar. El Flutter Echo, sin duda, estaba siendo generado por culpa de los rebotes que sucedían aquí. Y ahora voy a colocar un micrófono para que puedas escuchar este fenómeno. Sin duda el problema estaba en la parte de atrás. Para esto voy a colocar un panel justo al lado del sofá y otro pequeño panel junto a otro de sus mismas dimensiones justo en la parte izquierda de la puerta. Toda superficie paralela va a estar tratada ya bien sea en una de las paredes o ya sea en la otra. De esta manera la puerta metálica se quedará sin tocar. ¿Y cómo voy a colocar estos paneles? Pues bueno, gracias a este sistema, ya que si alguna pega le puedo sacar a estos paneles de GIK, es que no incluye en estos soportes, digamos, esta sujeción, sino que nos trae otra que ya te enseñaré un poco más adelante. Entonces una de estas placas irá fijada al panel y la otra irá en la pared y gracias a este nivel que se sitúa en la placa lo vamos a poder dejar perfectamente recto. Bueno, también nos incluye por supuesto los tornillos y los tacos. Vamos a encontrar tres de menor medida que irán en el panel, ¿vale? Que no nos interesa hacer tanto agujero. Los otros tres ya más grandes serán para la pared. Bueno, y para esto voy a utilizar buena herramienta tanto para apretar esos tornillos como para taladrar las paredes. Y ahora sí, por si acaso, voy a dejar cargando una batería extra. Vamos a sacar este panel que tengo en la pared. Como ves, sale de una manera muy sencilla porque este sistema es fantástico. Ahí puedes ver uno de los anclajes. Es un sistema muy limpio y muy sencillo para quitar, mover de lado. Y esta es la parte que se sitúa en la pared. Bueno, vamos a medir el ancho de este panel para buscar el punto medio, ¿vale? Porque ese va a ser nuestro punto para fijar la primera de las pletinas. No quiero hacer los agujeros muy cerca de la esquina, así que también me voy a asegurar cuál es el centro del grosor de la madera que conforma el panel. Y así todos los agujeros serán más firmes. Hacemos unas marcas con el lápiz y nos aseguramos que las tres marcas que vamos a taladrar, pues estén a la misma distancia del borde. Ajustamos la broca, la fijamos, nos ponemos rectos y fuerte. Hacemos los primeros agujeros. Y ahora cambiamos la broca para poder atornillar. Simplemente estoy presentando los tornillos y una vez que lo tengo todo recto y fijo, pues ya le doy el apretón final. Vamos a comprobar que está todo bien. Fantástico. Bueno, este es el sistema que traen los paneles y como ves es un alambre muy resistente, pero no va a quedar del todo bien. Y ahora nos trasladamos a la pared. Gracias a ese nivel voy a poder hacer los tres agujeros completamente rectos. Vamos a colocar los tacos y con unos golpes de martillo se van a quedar perfectamente fijos. Y una vez que pongamos los tornillos, el taco se abrirá por dentro de la pared y quedará muy bien sujeto. Y la misma técnica. Los presentamos y una vez que lo tenemos claro, le damos el apretón final. Y ahora es tan sencillo como esto, como colgar un cuadro o como colgar nuestra chaqueta en un perchero. Bueno, este es un fantástico truco y es pasar un aspirador por la superficie, no solo para limpiar, sino para quitar las arrugas que pueda traer la tela. Estamos aspirando, se estira la tela y queda mucho mejor. Y por supuesto, le damos una pasada al suelo. Hay que dejarlo todo bien limpio. Ten cuidado encima del rodapié, donde se acumula gran suciedad. Fíjate qué liso ha quedado el de arriba. Y fíjate las arrugas que tiene el de abajo, que todavía no lo he aspirado. Increíble, ¿no? Y bueno, así es como quedaría. La puerta está sin tocar, porque justo enfrente de la puerta está el panel más largo. Y los dos pequeños están justo enfrente de otra zona de la pared que va a quedar sin tratar. Por lo tanto, esas superficies paralelas que entraban en tanto conflicto, pues ya van a estar perfectamente tratadas. Muchas gracias, Coco. El cambio es increíble. Pues yo me voy a quedar por aquí. La verdad es que estoy muy contento. El problema está solucionado. Es muy satisfactorio. Y solo he tenido que utilizar tres paneles, que en realidad son dos, ¿no? Porque, bueno, los dos pequeños al juntarlos forman uno igual que ese de ahí. Muy importante que tengas esto controlado. Si quieres entender bien qué hace el compresor, el ecualizador, necesitas estar escuchando bien. Si no, es muy complicado. Por lo demás, y antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos, a todas quienes estáis por aquí, porque ya hemos pasado la franja de esas 50.000 personas aquí suscritas al canal. Sé que las 50.000 no están pendientes de estos vídeos, así que sobre todo las gracias son para ti, que estás aquí viendo los vídeos, con tus likes, con tus comentarios, porque al final, gracias a eso, pues el canal sigue creciendo y yo puedo dedicar más tiempo a traer estos vídeos. Y ahora sí, te recuerdo que en Estudiodurango.com tienes muchos más posts informativos, que tienes las masterclass, que tienes el servicio de mezcla y mastering online, el servicio de revisión de mezcla y esas asesorías privadas. Pero lo más importante, como siempre, es darte las gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!